Traten de buscar, hay un audio, Cari, buscate un audio de los jugadores festejando dentro del vestuario, es muy pero muy emocionante, cantando dentro del vestuario. También la imagen, algunas imágenes que deja el partido de ayer, Messi con el tobillo así, de hinchado, como Maradona en algún momento, no me acuerdo cuándo leían... Hola Edu, ¿cómo te va? En Italia 90. Ah, 90, en el 90. Que fue en la previa del partido con Brasil, y jugó igual. Exactamente. Al pecho frío de Messi lo querían ver con el tobillo así, bueno, ya lo tienen. Aquellos idiotas que decían, no, porque Messi un pecho frío, que se yo, no, porque el tobillo de Maradona. Bueno, ahí lo tienen, ahí también lo tienen al tobillo de Messi. El más ganador de toda la historia de la República Argentina, se llama Lionel Messi. Messi es mucho más que Maradona, por lejos, 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 lejos. En el fútbol, en la cancha y en la vida. Messi es más grande que Maradona, ya lo demostró. Juanito, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viviste el triunfo? Hemos nacido para sufrir, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que decir la verdad, nacimos para sufrir. Es una cosa muy impresionante, ¿no? Yo sabía que hay un partido muy, muy difícil, ¿eh? Sí, no, no, no era fácil. Los colombianos son bastante jodidos, ¿no? El equipo es imbatible. No, no, es una cosa muy impresionante. Si te da una seguridad del equipo. Yo estaba muy tranquila, ¿eh? ¿Vos estabas tranquila? No sabía que íbamos así. Te da la tranquilidad que siempre, como se hizo ahora, va a competir y que, como dijo Messi alguna vez, quédense tranquilos que no los vamos a dejar tirados. Es decir, en algún momento a Argentina puede ser que el rival le imponga condiciones, que sepa sufrir, como también se dice ahora, pero que a la larga se termine imponiendo. Que en definitiva fue lo que pasó ayer. El primer tiempo fue mejor Colombia. Y a partir del segundo tiempo, y aún sin Messi, Argentina jugó mejor. Lo cual habla muy bien del equipo, ¿no? Digamos, que vos superes al rival sin Messi y después lo termines doblegando. En el alargue habla muy bien de vos. Que no se caigan anímicamente al salir Messi. Obviamente. Habla de la mentalidad, del carácter, del coraje y del juego. Del juego porque está muy instalado. Las finales se ganan. Sí, claro, pero también se juegan. Y Argentina las finales las ha jugado muy bien en el último tiempo. Con un dato que es espectacular, jugó cuatro finales este equipo y ganó todas. Y en la última década, Argentina jugó siete finales, de las cuales perdió tres. Ganó cuatro. No existe seleccionado en el mundo que haya logrado semejante registro. De jugar siete finales en los últimos diez años. Muy impresionante. Argentina consiguió cuatro títulos en los últimos tres años. Cuatro. Cuatro. Campeón de América 2021 versus Brasil en el Maracaná. Había que ganarle. Lo que inspiró esta canción. Exactamente. Campeón finalísima 2022 en Italia. Campeón mundial 2022 en Francia versus Francia versus Francia. Y campeón de América 2024 frente a Colombia. Una cosa, es la época más gloriosa de toda su historia de la selección argentina. Esto es dentro del vestuario. Estos son los jugadores en el vestuario, ¿eh? Estos son los jugadores en el vestuario, ¿eh? Estos son los jugadores en el vestuario. ¡No! Esto es emocionante, ¿no? Ese último grito es de Otamendi, que es uno de los que más agita a la hora del aliento interno. Se barrabraba dentro del equipo. Muy bien. Otamendi, ¿qué? Otamendi, ¿qué? Pasado mañana se van a los Juegos Olímpicos. Estos tipos, ahora se sacan la medalla de América y tienen que ir a competir a París, ¿no? El Julián y Rubli, ¿no? Sí. Por primera vez en la historia, una selección sudamericana gana Copa América, Mundial y Copa América en forma consecutiva. Claro, no había pasado nunca en la historia. Nunca. Y ahora toca España. Nunca. Así que con Maradona tampoco, ¿eh? Fue con Leonel Messi. 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 Bueno, ese registro, Edu, lo había alegrado España. 2008, Eurocopa. 2010, Mundial. 2012, Eurocopa. Casualmente España ayer gana la Eurocopa y va a jugar contra Argentina el año que viene en algún momento a la finalísima. Muy bien España. Qué bien juegan esos muchachos, ¿eh? Mamma mía. ¿Cómo juegan esos muchachos, no? ¿Cuándo es la finalísima con España? A mediados del año que viene. El tema es que el año que viene vos tenés el Mundial del Club de Junio-Julio en Estados Unidos y si España no llega a la final de lo que es la Copa de Naciones de allí, ponele que sea primera quincena de junio del año que viene. Había un acuerdo, viste, que acá los acuerdos después se alteran un poquito. Que era una final en Europa, ya la primera fue en Wembley cuando Argentina le ganó Italia y que la siguiente, esta, iba a ser en el continente americano. Ok. ¿Y por ahí en Estados Unidos? Y bueno, en Estados Unidos las está viendo todas, es decir, tiene el Mundial de Clubes, tiene el Mundial de Selecciones, compartió con México y Canadá. Pasa que después de lo de ayer en Estados Unidos, junto con Comeori y con Cacaf, si querés de eso hablamos en un rato, sentó un precedente preocupante de cada Mundial, ¿no? Totalmente, como organizadores. La verdad es una vergüenza. Ayer el señor Domínguez, Domínguez es de la Comebol, ¿no? Efectivamente, Alejandro Domínguez. Paraguayo él. Alejandro Domínguez, ¿ya presentó la renuncia o todavía no? No, y no creo que la vaya a presentar. Viste que en la foto se ríe, se abraza a los jugadores. Lo tendrían que echar a patadas, ¿no? Después de la organización de ayer, que fue lamentable, lamentable. También hay otra cosa para decir, ¿no? Me dio la sensación, viendo las imágenes, la gente de Colombia, que es la que intenta, la que entra primero, por lo menos un grupo de 300 o 400 hinchas de Colombia, ingresan por la fuerza, sin entradas, sin entradas. Es típico del chanta latinoamericano, ¿no? Incluso también a los argentinos, ¿no? Porque después hubo una balaña, cuando abrieron las puertas definitivamente para que la gente, qué sé yo, entre en todo, con entradas, sin entradas. Ahí también mucho argento también entró sin entradas. Y mucha gente que había comprado la entrada se quedó afuera, afuera del estadio, ¿no? Eso es bien típico latinoamericano, la viveza latinoamericana. A lo cual los norteamericanos no están preparados para eso. Porque la gente que va a un estadio sabe que solamente puede entrar el que tiene una entrada comprada. Al norteamericano no se le ocurriría nunca, nunca, desconfiar de alguien que quiera entrar a un estadio sin haber comprado la entrada. Por eso también hubo un problema con la policía, con la gente de los que estaban en los molinetes, ¿no? Claro, los famosos retenes de seguridad que en Estados Unidos justamente no existen con tanta exigencia, justamente por lo que decís vos. Acá tenemos que meter cinco retenes de seguridad antes de la entrada del estadio. Por los vivos. Allá los que están en la puerta, en el molinete, nunca va a pensar que alguien se va a querer colar, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Eso es lo que muchos le critican. ¿Por qué Estados Unidos, más allá de entender primero la falta de respeto de la gente que va sin entrada, por qué, entre comillas, no la vio que esto con gente, hinchas sudamericanos, podía ocurrir? De poner algún anillo de seguridad previo para que no ocurra lo que ocurrió. Pero todo arranca de la gente que dice, ah, yo entro igual, yo entro igual. ¿Quién te pagó cinco mil dólares? ¿No lo vio? No, no lo vio. Exactamente, exactamente. Es la típica, lo típico del populismo latinoamericano, ¿no? Yo tengo todos los derechos y yo tengo derecho de entrar a ver el partido porque el partido es popular. Porque donde hay un derecho hay una necesidad. Exactamente, exactamente. Exactamente, y porque yo soy colombiano y porque yo soy argentino y entonces voy a ver el partido como quiero. No, no existe así, de esta manera. Es un escándalo, yo, está bien, viste, a veces lo primero que te sale a decir nunca lo vi, pero la verdad que a nivel Copa América es casi sin presente lo que ocurrió. No, casi sin presente. El tema es que se tiran la pelota, pues nosotros criticamos a Conmebol, que es parte de la organización, y Conmebol dice que la organización, lo que tiene que ver con la seguridad, le correspondía a Concaf. Entonces se tiran la pelota y bueno, fue un papelón de todos. De Concaf, de Conmebol, si querés ponerle la parte que le toca a Estados Unidos, para mí en menor medida, pero de cara al Mundial 2026 sentó un precedente bastante peligroso porque en el Mundial del 2026 vos tenés 48 selecciones. Son un montón de gente que va a ir. Claro. Un montón de gente que va a ir al Mundial. 6 y 18. Ese que dijo, ¿tiene entrada como para ponerme en la cola? Mire, yo le doy la entrada y ustedes las ponen donde quieren. María, ¿cómo viviste ayer el partido? Bueno, yo me quedé hasta el final viendo todo porque no me podía ir a dormir. No te podías dormir. No, no, era tan peleado, qué sé yo, si hubiéramos ganado fácil tal vez me hubiera podido dormir. Pero sí, con mucho nervio. Para mí, claro, la selección de Colombia era tal vez técnicamente mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos... No, mejor que nosotros, no. Y era un buen equipo. Los tipos corren más. Es un buen equipo. Un buen equipo. Y nosotros somos un poco más desordenados, me parece. Pero que tenemos esa garra, que creo que también la tienen los españoles. Que lo mismo que les pasó ayer, esa garra de eso de darlo todo, que al final te hace ganador. Lo mismo que Alcaraz frente a Diokovic. Bueno, Alcaraz jugó súper limpio. Qué paliza, ¿no? No, no, no. Lo aplastó a Diokovic como creo que nunca vi que un jugador lo aplastara de esa parte.